Bienvenidos al nuevo espacio que estamos inaugurando este año en la Biblioteca Nacional de Maestros, este espacio donde se cruza la música y la literatura. En este primer ciclo que inaugura este encuentro para nosotros es un placer y un lujo contar con dos artistas, artistas profesionales, gente del mundo académico, como es en el caso de María Rosa Loco, quien va a trabajar la figura de Victoria Ocampo y de todo lo que fue el entorno musical de Victoria Ocampo, todo lo que rodeó a la música de Victoria Ocampo. Tomando a una mujer como figura pionera de la literatura argentina y la musicalidad que transitó por la vida de Victoria Ocampo. Cuando se le propuso a María Rosa hacer este encuentro, enseguida nos mandó unas glosas que ustedes habrán visto que se habrán utilizado en el tema de la difusión y en ese párrafo que marcó hace hincapié a otras mujeres que también rodearon a Victoria Ocampo. Por ejemplo, la figura de Delfina Bunge, la amistad con esas mujeres de la intelectualidad argentina que estaban trabajando en una Argentina desde los comienzos del siglo XX que todavía no tenían un campo de acción tan acentuado como era la figura de los hombres. Así que para nosotros es un placer hoy estar acá reunidos, recordándolos, recordando en este camino de la música y de la literatura por medio de la mano de María Rosa Loco, que además está a decir que es una conocida escritora argentina contemporánea que muchos seguramente de nosotros estamos sentados acá y hemos leído muchas de sus novelas históricas o quizás también en el caso de hoy esta novela sobre Victoria Ocampo que también pasa a formar parte del fondo de la Biblioteca Nacional de Maestros y que puede ser motivo de una consulta en la sala de lectura nuestra. Por el otro lado, vamos a estar acompañados de la música porque este es el encuentro de corcheas en su tinta. ¿Y por qué las corcheas en su tinta? Porque nos van a acompañar siempre de la mano del Instituto Santa Ana, del Instituto Santa Ana del Profesorado de Música, para eso agradecer muchísimo a las autoridades del Instituto Santa Ana, a Walter Belby y a Mariana Goyero, quienes también inmediatamente dijeron si nos sumamos a este proyecto. Y la idea es que alumnos y profesores del Instituto Santa Ana nos deleiten con su música. Y hoy va a ser el caso de Emiliano, quien va a empezar, que es un docente del Instituto Santa Ana y quien nos va a transportar por unos nocturnos de Chopin que nos va a hacer pasear desde estas sillas que quizás no son tan cómodas pero se van a convertir en verdaderas alfombras mágicas. Entonces, directamente les diría que ya empecemos a viajar y que escuchemos a María Rosa en primer lugar y después con la música de Chopin a través de Emiliano. Muchas gracias. Bueno, veo que la acústica es muy buena, creo que todos me oyen. Bueno, muchas gracias Mariana por la invitación a este lugar realmente temático de la Argentina para alumnos, docentes y lectores. La invitación me movilizó a meterme un poco más en un tema que es bastante poco frecuentado, salvo un libro que sí es básico sobre esto, es el de Pablo Llanera, La Música y el Grupo Sur. De acá de una cita tomé el título de la conferencia. Los escuchó hablar de música a sus amigos Anzalmel y Stravinsky, los que saben de este misterio de los sonidos. Esa es una cita de Victoria Ocampo. Que toda su vida fue hipersensible hacia el lenguaje de la música y hacia la música del lenguaje. Y de esto último tenemos una prueba muy temprana. En un texto de la primera serie de sus testimonios, que se llama Palabras Francesas, cuenta cómo cuando una de sus tías le habla de una bebita que acaba de nacer, una primita, y que le propone pensar un nombre, ella piensa inmediatamente en Genevieve, pensando en Genevieve de Rabanne, un personaje que le fascinaba y sobre el que había leído. Pero bueno, la tía le dice que no es posible porque hay que amaurizar a la niña en castellano. Y que la traducción sería Genoveva. Bueno, a ninguna de las dos les gusta como suena Genoveva. Más allá del hecho de que en la casa de Victoria Ocampo el francés era la lengua de cultura y el español era la lengua menos valorada, la lengua doméstica. Entiendo que hay en este primer rechazo hacia la traducción del nombre la percepción justamente de aquello que es musical en el lenguaje, de aquello que no es posible traducir, porque realmente no suena lo mismo Genevieve y Genevieve. Y además del mundo cultural, el mundo de resonancias simbólicas que sin duda venían asociados al nombre Genevieve y no al de Genoveva. Victoria Ocampo desplegó una labor extensísima, como todos sabemos, de enlazadora de mundos, de juntadora de lejanías, de constructora de puentes, en particular como traductora incansable que fue. Y también se propuso contextualizar, compartir y atraer a, bueno, no solamente a lectores, sino a todo tipo de personas sensibles al territorio de la música, aquello que no podía ser traducido. Ella tuvo una actividad temprana como productora, promotora de actividades musicales y de la formación profesional de intérpretes y de compositores. Se relacionó con el director belga, Ernst Ansermet, y esto fue decisivo para el desarrollo de la música académica en la Argentina. Bueno, el vínculo se remonta a 1924, si bien Ansermet había actuado antes en Buenos Aires. Pero a partir de ese año, después de que Victoria lo escucha al frente del Prelude, a la famille d'enfants de Debussy, que era uno de sus compositores predilectos, bueno, lo quiere conocer, lo quiere tratar, se establece una relación ya personal. En Buenos Aires, y esto le constaba a Ernst desde 1917, el año en el que tuvo que dirigir los famosos Ballets Rousse, que era el espectáculo de moda que traía toda la élite, bueno, se las vio en figurillas porque tuvo que armar una orquesta local y en esa orquesta local faltaban verdaderos músicos que se pudieran dedicar a la interpretación musical académica sin tener que trabajar en la otra cosa. Hay incluso, bueno, anécdotas que cuentan cómo Ernst Ansermet prácticamente tiene que sacar a los músicos de un cafetín donde trabajaban para ganarse la vida y, bueno, entrenarlos para que estuvieran a la altura de las circunstancias que tenían nada menos que interpretar a Debichy, pero bueno, los músicos lo hicieron. Y Ansermet quedó bien impresionado acerca del potencial que había en Argentina para trabajar con gente local. Y otros importantes músicos argentinos, ellos sí, bueno, famosos profesionales, que eran los hermanos Castro, Juan José y José María, también amigos de Victoria, estaban comprometidísimos con el objetivo de lograr la profesionalización de los músicos a través de la asociación del profesorado orquesta. Victorio Campos se convierte en su socio protector, mueve sus influencias en las altas esferas, logra un encuentro entre el presidente Marcelo Téder Leal y el director belga y los interesan los dos en esta empresa. Bueno, la situación económica de la asociación mejora sensiblemente gracias a que el Estado empiece a invertir en el mantenimiento y en el pago de salarios dignos que permitan a los músicos vivir de su tarea. Y Ansermet resulta contratado por varias temporadas. También actúa como jurado de concurso de composición que esta misma entidad convoca. Y tiene un gran impacto en el campo musical vernáculo. Pero, según relata la escritora Maríster Vázquez que fue también biógrafa de Victorio Ocampo, un secretario de Cultura terminó contratando por intereses personales a otro director de modo que el músico belga se dio obligado a seguir su brillante carrera profesional internacional en otros lugares. Bueno, algo que desgraciadamente en Argentina ha sucedido bastante. Nos hemos perdido a figuras importantísimas a veces a veces por intereses muy mestinos locales. También estuvo Victoria en el directorio del Teatro Colón durante un lapso breve en 1933. La acompañaba en el directorio entre otras personas Juan José Castro, su fiel amigo. Pero no logran todo lo que se proponen en cuanto a invitar a músicos prestigiosos y a directores del exterior o a puestas en escena. Parece haberse sumado a esto un mal manejo del presupuesto, imprevisión en los gastos y un combate que iba a ser muy prolongado y no iba a terminar aquí entre renovadores y conservadores. Todo esto termina desgastando el interés de Victoria en participar. Ella se hallaba en el bando renovador. Había sido educada musicalmente como correspondía a una niña de su clase social y de su tiempo. Le gustaba mucho cantar, tocaba el piano. Ahora, ella misma lo dice, cuando llega a Europa con su familia, esto es en 1908, bueno, tenía conocimiento de cierta música académica, Wagner, Schumann, Chopin, que eran un poco los representantes de un gusto tradicional instalado en Buenos Aires. Ella no tuvo ciertamente ningún afán iconoclasta de destruir o desmerecer a estos grandes músicos universales. Pero sí fue una persona muy curiosa que se interesaba en otras estéticas posibles. Hay que decir que escribió años más tarde sobre Bach, con quien había comenzado sus estudios musicales, bueno, con los famosos ejercicios, el cuaderno que todos los estudiantes de música han estudiado, y escribió un libro biográfico breve, publicado por Zoom en 1964 y dedicado a su hermana Pancha, que seguramente había compartido con ella sus estudios musicales. Esto no era muy contradictorio con sus gustos que desarrolló después, bueno, con músicos como Stravinsky, y otros, porque también ellos admiraban y asumían el legado antiexpresivo, el legado objetivo de Bach, que fue, bueno, el padre, considerado definitiva el padre de la música, de la música contemporánea. Y también, bueno, muy importante para los Beatles, que me gustaría a sí misma Vitorio Ramos, no solamente me gustaba la música académica, sino la buena música popular. Bueno, ella estaba fascinada desde muy joven con los palés rusos de los cuales he hablado, y con Stravinsky, con la consagración de la primavera, que escucha en París, que le parece el epítome de la modernidad. Y, bueno, también se relaciona con Stravinsky y va a mantener con él una amistad muy prolongada y una colaboración artística muy importante, que le va a proporcionar a ella uno de los highlights de su vida, de los grandes momentos. Ella era una actriz frustrada. Su padre, bueno, cuando intentó explicar su vocación escénica, donde se estimó completamente, había sido educada en un ambiente en algunos sentidos muy rígido y conservador, donde se consideraba deshonroso que una mujer se expusiera públicamente, que tocara música profesionalmente, o sea, Delfina Bunge, por ejemplo, que era muy dotada para la música y según parece muy buena pianista, lo fue puertas adentro, porque afuera no pudo ejercer esos talentos. Era la época en que, bueno, Marcelo T. De Alvear, unos años atrás, había recibido 400 telegramas que le pedían por favor que no se casaran a cometida el tremendo error de casarse con la gran Greguina Pacini que era una soprano de primerísima línea, admirada por todos los teatros del mundo, recibida por los reyes, pero que en Argentina era poco menos que una mercanta de un gringundín de Buenos Aires. Eran cosas que pasaban en este país muy ultraconservador en algunas cosas, mientras que en otras estaban muy a la vanguardia, pero no en esos aspectos y mucho menos con las mujeres. Realmente las mujeres de clase alta estaban muy vigiladas, controladas en una especie de jaula de oro, en un gineseo donde podían estudiar y podían deleitar a su circuito estrecho de familiares y de amigos, pero no más allá. Bueno, y la pobre de Greguina cuando se decidió finalmente, esto lo cuento porque es increíble, pero bueno, muchas a lo mejor aquí lo saben, pero cuando decidió aceptar el insistente cortejo de Marcelo de Aldear que la siguió por todos los teatros donde ella iba, bueno, decidió casarse con él a pesar de la oposición de la familia de Greguina que veía la interrupción lamentable de su carrera musical, Aldear hizo destruir todas las grabaciones de Regina Pachete, con lo cual nos hemos perdido nosotros contemporáneos de escuchar a esa mujer que tenía el periodo de ser sin duda una actitud extraordinaria. Bien, Victoria, como les dije, quería ser actriz, no lo pudo ser por imposición familiar, ella en ese aspecto obedeció, era una mujer con mucho carácter, pero también, bueno, en algunos aspectos contradictoria y también sumisa, y bueno, está muy joven. Sin embargo, con Stravinsky, ya años después, se le presenta la oportunidad de actuar. No había podido actuar en obras dramáticas, pero puede actuar en Persephone, esa obra tan singular de Stravinsky, ópera, oratorio, ballet, donde asume el papel de Persephone, por lo que dicen, con un gran talento. Yo, lo brutal, es que no pude encontrar, por lo menos en internet, alguna grabación, no sé si los músicos que hay aquí lo sabrán, si existe alguna, yo no pude encontrar, me hubiera gustado mucho, parece que fue algo realmente bastante notable. Bueno, la declaración que tenía Victoria Ocampo por lo moderno, que la desnumbraba, que le parecía paradigmático, tuvo que ver ciertamente con aquellos años de rebeldía juvenil, años en los cuales ella trata de salir de ese mundo un tanto pesado en todos los sentidos, ¿no? en cuanto al control, en cuanto hasta los muebles, la decoración, lo amigarrado, lo barroco, en cierto modo, que había en muchas casas palacienas de Buenos Aires. hay una descripción muy linda en sus ambientes en las memorias de María Rosa de Oliver, que fue gran amiga de ella, y que describe esos interiores así muy encargados y sustentuosos de las grandes casas de familia. Y bueno, debido a este impulso, sin duda, se apega a otras estéticas, pero eso no es algo que le dura poco tiempo, sino que lo de su vida. Hay que ver también ese interés por lo moderno en elecciones que implican un despojamiento estético. La de la casa de la calle Bustillo, que es una de las sedes del fondo de las artes, si no fueron, vaya, para la pena, es una casa muy hermosa, es de líneas muy simples, muy despojadas, ya vivió un tiempo ahí, no mucho, pero vivió ahí, y ahora está, bueno, acondicionada, muy bien, realmente es un lugar donde se hacen encuentros culturales, exposiciones, y vale la pena ir. Bueno, desde esta casa, que fue una muestra de su gusto, que escandalizó a todo el barrio cuando ella intentó construir ese edificio, los vecinos lo consideraron un espantoso defesio, porque convivía con, digamos, padres de franceses, de la Bellecote, era una especie de, bueno, espacio muy incómodo dentro de ese barrio tan compacto. Hoy no se lo orgullese, si sucede con los pioneros y las pioneras. También algunos de sus músicos de cabecera no eran apreciados especialmente en Buenos Aires en aquellos tiempos, Debussy, Onegar, Stravinsky, o, bueno, en otra avena, Duke Ellington, era un músico que ella también apreciaba mucho. Fueron estas desviaciones que le costaron bastante caras. ¿Por qué caras? Bueno, en un sentido de polémicas que tuvo que afrontar y de montes que tuvo que soportar durante prácticamente toda su vida. Uno de ellos, el más recurrente, fue el calificativo de Snow. Con ese calificativo se le asimilaba a esos ansiosos perseguidores de notoriedad a cualquier precio. Los que estaban dispuestos a cambiar de estética solo porque estaba de moda como si se cambiara de vestido. O de, bueno, actuar siempre en una superioridad a los gustos del público. Sin embargo, bueno, en ese mote yo entiendo que no se le puede aplicar a Victoria Ocampo que era otro tipo de personalidad con preferencias estéticas definidas pero eclécticas en cuya sensibilidad convivían gustos por poéticas y por movimientos que eran diferentes. Durante 1927, en el mes de enero, en La Nación se publica un cruce de cartas entre Victoria Ocampo y un supuesto corresponsal. En realidad es un corresponsal que ella misma ha inventado y que no tiene firmas un tal señor X, en donde, bueno, hay un debate sobre la cuestión del esnovismo, particularmente el esnovismo musical. El disparador de toda esta cadena de réplicas había sido un artículo del crítico Ernesto de la Guardia titulado Arte y Moda donde este crítico fustigaba como esnovos a los que pretendían reivindicar a los nuevos compositores atribuyéndoles tanta importancia como a Betón. Justamente su aniversario se comunicaba en este intercambio epistolar el señor X jura que él no siente el amor de un huevo solo por ser nuevo y el respeto de lo viejo solo por ser nuevo y que no merece ser arrojado al canasto de sus nos. Victoria desliza con ironía que a ella no le incomodaría pasar una temporada en ese canasto porque al menos podría resultar divertido. Y también hay otro tema que sale acá que lo coloca el señor X el supuesto interlocutor de Victoria los esnovos en definitiva con sus aplausos sean ellos dignados o bien fundamentados y con su dinero de mecenas contribuyen a la renovación del arte aunque a lo mejor muchos de ellos replica Victoria no aceptarían su proximidad la de ella misma dice, claro yo cometo el pecado de no aburrirme cuando leo a Dante a Wagner que me sigue gustando con su cristiana y solda y sin embargo también me gustan los otros músicos tan criticados por bueno los que podríamos llamarlos conservadores. En este diálogo epistolar Victoria recuerda también que ella solo sabe preferir con violencia y preferir con violencia dice ¿qué es sino estar pronto a defender sus particulares esa particularidad? Esa particularidad no la mera dictadura es no de lo último o de la frivolidad de los GIF es lo que siempre asigna su obra como crítica cronista e inscritora no solo como consumidora pasiva de acto yo he recorrido la mente de la obra de Victoria Ocampo y creo fíjimemente que elogiaba lo que verdaderamente le gustaba y por eso le gustan personas artistas muy distintos entre sí fue una persona de criterio muy amplio y desde ya no fue una mera preciosa ridícula como en general se botejaba a las mujeres intelectuales que solamente iba detrás de lo que podía llamar la atención o ser notorio ella misma fue cada vez más consciente de que no podría ir no iba a poder escapar de esta denigración sistemática que se ejercía tanto desde la derecha como desde la izquierda apunta Victoria Liendo que dice a sus 80 años reconoce lo que ya sabía a los 30 no les guardo rencor a los que me han atacado mi puesto se prestaba al yo de masacre podemos imaginar por qué los cuatro puntos cardinales más visibles de su figura era mujer rica diletante y cosmopolita dibujaban la cruz de sur su arte de constelación y de vía crucis que puede guiarnos en la comprensión de la masacre es decir ella reunía condiciones que la hacían muy vulnerable hacia críticas que se fundamentaban mucho más en el prejuicio que en el verdadero conocimiento de quien era y que se proponía Victoria Ocampo hay que decir que si bien el mote de Snow vale para cualquiera se aplicaba casi por defecto como descalificación machista sobre todo a las mujeres en su época que tenían pretensiones intelectuales Liendo señala resultaba notablemente práctico a la hora de deslegitimar a una mujer dispuesta a hacer cosas de órdenes como podían serlo leer escribir y publicar queda establecido que si una mujer tiene un salón un salón literal un salón cultural se convierte automáticamente en una snob que está en pose y cita un texto de una revista de bellos tiempos una dama que se entrega al encanto de la cultura con un escéptico de letantismo o sea eran consideradas bueno como decimos en Argentina unas cholulas cholulas de la cultura unas fans unas groupies de la cultura más o menos esta violencia de la predilección es también lo que lleva a Victoria Ocampo en arrebatos temperamentales que eran tan generosos como eventualmente autoritarios a querer compartir sus entusiasmos con amigos con pares con figuras admiradas y a veces le iba bastante mal en este afán de hacer ver aquello que le parecía admirable y maravilloso eso le ocurre en su relación con Tagore Tagore el premio Nobel de la India un personaje bueno que despierta muchos revuelos en Buenos Aires estuvo alojado en una quinta de San Isidro que no era la de los Ocampo porque los Ocampo no dejaron que Victoria lo alojara en esa quinta tuvo que vender una joya para poder pagar el hospedaje de Tagore a su costa durante tres meses en una quinta atilada que incluso hay exposición de este gran artista indio bueno ella trata de insuflarle a Tagore toda la cultura occidental que a ella le gusta para que bueno para que él se deleite con sus poetas preferidos como Baudelaire con sus músicos preferidos y la verdad es que pese a la admiración mutua del encantamiento que hubo entre estas dos personas ella no tuvo un romance con Tagore pero hubo una cosa de deslumbramiento platónico él era mucho mayor tenía 20 años más que ella o más tenía la edad del padre de Victoria era un hombre muy atractivo son muy graciosas las críticas en los diarios que aparecen cuando llega Tagore a Buenos Aires porque hablan mucho de su belleza física es muy cómico también en la época en que los hombres recibían flores incluso en los homenajes públicos que se hacían y Tagore además iba vestido de una manera particularmente exótica con la ropa bueno propia de su cultura ropa talar etcétera bueno eso yo lo desarrollé mucho en mi libro en la novela Las Libras del Sur hay toda una parte dedicada a este vínculo de Tagore con Victoria que me llamó muchísimo la atención me pareció algo muy fascinante por los encuentros y desencuentros continuos que hay entre estos dos personajes tan diferentes y tan parecidos hasta hubo bueno yo creo que un amor platónico que deja huella en poemas posteriores de Tagore posterior a su visita a Buenos Aires bien entre los choques culturales estuvo un importante choque musical que se suma al disgusto que Tagore ya había expresado por la poesía de Montelar y también a su incredulidad en cuanto a la capacidad de los occidentales para comprender de manera completa sus poemas en Bengalín parece que bueno es otro episodio pero en algún momento en una visita al campo donde Victoria lo lleva él escribe un poema inspirado en una osamenta que hay en el campo se lo lee en ese momento de Victoria traducido al inglés y al día siguiente ya pasado en limpio Victoria descubre que el poema es peor de lo que es peor es más digamos más simple de lo que ella recordaba le gusta menos entonces le pregunta a Tagore ¿qué ha pasado con el poema? y él le dice que consideraba que ese poema no podía ser comprendido por los occidentales y que por lo tanto había modificado la traducción bueno voy a leer una escena de este libro justamente porque se refiere a la música y bueno todo lo que se cuenta es verídico si bien la construcción literaria es como ordeno los hechos esto por supuesto corre por mi cuenta la mayor injuria contra occidente y en contra el occidente de los argentinos tuvo lugar no en la mansión inglesa justamente ahí en el campo donde Tagore escribe el poema La Osamenda sino al regreso en Mira el Río que era el nombre de la quinta donde Tagore estaba Tagore se había interesado en escuchar algo de música europea moderna y Victoria invitó para complacerlo al cuarteto de los hermanos Castro llegaron con violas violoncheros y violines dispusieron sus instrumentos en medio del hall en la planta baja el maestro no se hizo presente quiso que la música ajena de Borodán de Rabel de Vici de Manuel de Falla subiese para buscarlo y apenas la dejó entrar discreta e indirecta por la puerta entreabierta de su dormitorio Carmen sabía que Tagore estaba triste a causa de una carta recién llegada desde la India Victoria alegó entre los intérpretes un malestar repentino de cuenta los Castro no se incomodaron eran muchachos alegres que simpatizaron con Victoria porque amaba a los mismos compositores que ellos porque ayudaba a los músicos cuando podía y porque era hermosa descontaban que el comportamiento natural de los genios era la extraganancia y con más razón de un genio tan exótico contra quien Ernest Ansermet el director belga de la orquesta del profesorado orquestal dirigía dardos envenenados de spirit y acasito algo que escribió Ansermet veo bastante bien como obtuvo un príncipe de vengada pero hay yo no lo soy le había escrito a Victoria después de enterarse el intend de Tagore hacia Baudelaire nacido entre el queso las salchichas el vino los muebles pulidos por los años con todo eso a puestas debo recorrer mi camino si Baudelaire uno de los más grandes entre nosotros merece el clarificativo de Parmelu ¿qué dirán entonces de nosotros Dios mío y de toda nuestra civilización? bueno estaba muy ofendido como se ven por el desprecio de Tagore o la incomprensión hacia este icono poético occidental cuando se fueron después de una buena cena Carmen y Victoria que sufría por el desaire estuvieron hablando largo rato sentadas en la galería Carmen recordó una historia que el mismo Tagore había contado en un libro cuando era un muchacho que estudiaba en Londres y una dama inglesa lo había invitado a su casa de campo para que cantara un canto fúnebre en memoria de su marido difunto al abido de un funcionario anglo-indio el lugar estaba lejos había llegado en tren una noche de invierno y como ya no era la hora de la cena solo le ofrecieron una limonada y lo despacharon a dormir en un hostal cercano tantos años después a Tagore le seguía doliendo en los huesos el frío frío al acostarse y al levantarse frío al subir después por las escaleras de la casa de campo y al detenerse frente a una puerta cerrada detrás de ella reposaba la vida del funcionario la puerta no se abrió ni para recibirlo ni para agradecer alguien que ni siquiera era la inglesa la dueña de casa sino un sirviente le dijo que la viuda se encontraba indispuesta luego le había señalado el rectángulo de madera y le había ordenado canta una escena que creo que describe muy bien el colonialismo en el cual vivió Tagore parte de su vida es notable que el descubrimiento de la modernidad musical y el de la pasión amorosa más importante de su vida lleven a Victoria casi al mismo tiempo durante su luna de miel en París donde como mujer casada otra paradoja de aquella época tiene acceso a espectáculos que dos meses atrás le estaban prohibidos porque era una joven soltera como los famosos valeslusos allí comienza a advertir con claridad dolorosa la trampa de su flamante matrimonio con Luis Bernardo Estrada un hombre mayor muy buen mozo unos años mayor que ella con quien se había casado pensando que eso le abría la puerta hacia la independencia naturalmente no se conocían casi nada porque las reglas de cortejo de la época casi no permitían que la gente se conociera habían hablado muy poco no habían tenido casi contacto físico ni intelectual era muy 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 poco realmente lo que se conocían y bueno ya de recién casada se da cuenta que no va a tener demasiada compatibilidad con este marido que es tanto más conservador de su padre y que no va a poder hacer la vida que ella quiere con él para colmo se encuentra con otro hombre que la delumbra y que es nada menos que el primo de su marido Julián Martínez este primer encuentro ocurre en Roma la relación personal pero no el romance que llegará después empieza en París con una invitación musical para poder tratar Martínez que tanto lo había deslumbrado e intrigado Victoria logra que su marido los invite a acompañarlos justamente a los padres el próximo encuentro tiene lugar en Buenos Aires en el Teatro Colón donde dan el Parsifal hemos dicho que Victoria siguió eligiendo y disfrutando a Wagner al lado de la música atonal y de la cajón eran cosas que bueno estaban en un grado de compatibilidad para ella no por gustarle una cosa dejó la otra esto lo dice en su autobiografía lo que voy a leer de nuevo me sentí limaya ante un imán las grandes oleadas de música me llevaban allí donde él estaba en una cena poco después Victoria ya está por completo segura de que esa relación cambiará su vida y de que no podrá escapar de ella la autobiografía recubre a Wagner ahora desde su gran ópera sobre el amor prohibido Cristana es sorda para presentar y explicar de algún modo su situación no solo a partir de la anécdota sino como una visión estética y filosófica y cito a Victoria a continuación si la mirada es uno de los grandes temas de Cristana no es porque abrocho va a mediar la mirada es el punto de partida la raíz no se consigue el amor de sus dos amantes sin esa primera mirada el tema vuelve en el preludio con tanta insistencia como el del deseo el del filtro del amor y el de la muerte lo nuestro fue la fuga en la nave que bogaba y bogaba siempre en alta mar hacia la península de Cristana Wagner trató de captar en un pentagrama lo que abierta en la mirada el amor pasión el absoluto es un instante que contiene nuestra eternidad la frontera del tiempo ha sido franqueada una vez por todas y Solda lo sabe cuando dice a Cristana ¿tengo yo que vivir? siente que ya lo ha vivido todo cuando el romance con Julián Martínez que duró unos 13 años ya había concluido Victoria protagoniza no como oyente contemplativa sino en primera persona la gran experiencia musical de su existencia conoció personalmente a su admirado Igor Stravinsky en 1932 después de la fundación de la revista Azul llegó a tener enorme amistad y confianza con él y con su hijo Zulima y terminó actuando no una sino varias veces en la como ya hemos comentado en esa Persephone melodrama ópera oratorio ballet del compositor ruso en realidad no era su primera actuación como recitante de una pieza similar en 1934 había ocupado este rol de recitante en el estreno llamado salmo dramático Le Roi de Ville de Oneger en el teatro Politeama dirigida por Anselménez la obra se presentó en su idioma original francés y Victoria tuvo allí la confirmación de su actitud para este destino vocacional ilustrado en uno de sus testimonios publicado en la octava serie son 10 tomos de testimonios publicó Victoria que se llama Persephone bajo la batuta de Stravinsky narra algunos preparativos y pormenores de su colaboración artística Victoria había asistido al estreno de la obra en Londres en concierto y había invitado luego a cenar a los participantes según otro testimonio de la décima serie donde proporciona aún más detalles entre telones esa misma noche ya empieza a planearse la gira sudamericana de Stravinsky que lo llevará a Río Montevideo en Buenos Aires donde la obra se estrenará en el Colón en mayo de 1936 con Victoria como recitante repite el papel en el estreno de Río en el 36 y en el festival mayo florentino en 1939 también con extrema felicidad se renueva en ella un éxtasis atemporal parecido al que produce la pasión extrema y la cito cuando llegamos a la última página sentí que acababa de vivir una hora como fuera del mundo que había escapado durante ese tiempo a no sé qué ley de gravedad en los años 60 que son un momento bastante crítico para su economía que sufrió diversos quebrantos a lo largo de décadas consagradas en recenasgo Victoria se vio obligada a vender entre otras posesiones muy especiales la partitura autógrafa que Stravinsky le había dedicado por lo que se anota en la décima serie de sus testimonios ahora forma parte de la famosa Lehman Collection junto a los manuscritos musicales más importantes del mundo junto a Bach Chopin Debussy y todos mis más queridos músicos dice donde corresponde en cuanto al texto poético Sur publicó en 1936 una edición bilingüe del libreto de André Gide cuya versión francesa estuvo a cargo de Jorge Limón cuya versión perdón cuya versión del francés al castellano estuvo a cargo de Jorge Limón bueno es difícil de conseguir pero en el mercado libre hay todavía algo es la solución para todas las mujeres últimamente tal vez tal vez resulte oportuno cerrar esta breve reseña sobre Victoria Ocampo y la música con una reflexión sobre este personaje que interpretó Persefón Persefona la hija de Demeter otra enlazadora de mundos y juntadora de lejanías que migra de la vida a la muerte y te la cruza a las sombras y viceversa en un vaivén infinito con un impulso generoso de donación Persefona es arrastrada hacia el Hades cuando pese a las advertencias de las ninfas corta la flor del narciso que le abre paso hacia el mundo con los muertos pero en vez de llevarla a una estéril autocontemplación el narciso le muestra el dolor ajeno en el espejo Persefona un pueblo tripega ya tu piedad te promete a Plutón el rey de los infiernos bajarás hacia él para consolar las sombras lo que empieza siendo confuso arrebato va a transformarse en elección perdurable y consciente y cierro con una cita del poema y la traducción de la frase lo que empieza siendo confuso perdón soy tu Persefona pero también la esposa del oscuro Plutón a pesar de tu amor y del corazón desgarrado nunca tu fuerte abrazo impedirá mi fuga iré hacia el mundo sombrío donde sé que se sufre yo he visto lo que se esconde y se rehúsa al día y no puedo olvidar de verdad desoladora no necesito una orden voy de mi propia voluntad donde más que la ley mi amor me lleva y quiero paso a paso y poco a poco descender hasta el fondo de la congoja humana Victoria la sonoridad la sonoridad de esas palabras tuyas van a estar acompañadas ahora por la música en las manos de Emiliano muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias muchas gracias Gracias. 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 Continuamos con el nocturno número 2, perdón, el anterior era el nocturno número 1, el primer nocturno que hizo. Gracias. 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 Para terminar esta intervención, vamos a hacer un nocturno que se lo llamaba nocturno apóstomo porque fue publicado cuando muere. Es uno de los más conocidos también que se lo llamó. Gracias. 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 Gracias.